Fundación Bigot presenta Encuentro con Algunas fiestas del calendario de invierno La Navidad es la fiesta más importante que se celebra en todas las regiones del país. El nacimiento de Jesús es el centro de estas ceremonias y fue un acontecimiento de tal trascendencia en el mundo que dividió la historia en dos períodos, antes y después de Cristo. Para recordarlo, desde tiempos muy antiguos se hicieron representaciones vivientes del nacimiento con el fin de transmitir de forma pedagógica este prodigio en poblaciones europeas que en su mayoría eran analfabetas. Más tarde, a partir del siglo XIII San Francisco de Asís ideó la realización de los llamados pesebres o nacimientos con pequeñas figuras de los personajes principales. Esta práctica hizo posible su instalación en un mayor número de hogares facilitando con ello la difusión de esta tradición religiosa. Es esta la razón por la que encontramos tantas y tan diversas manifestaciones festivas asociadas a la Navidad en un sinnúmero de regiones del país. En Venezuela, el ciclo festivo navideño se extiende desde los primeros días del mes de diciembre en los que se inician los preparativos para la celebración del nacimiento y el año nuevo hasta el 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria cuando se realizan las últimas fiestas asociadas a la natividad. Es entonces cuando se recogen los símbolos y adornos típicos de la época instalados en iglesias, hogares y sitios públicos. En las fiestas navideñas se funden costumbres modernas con otras de origen muy antiguo. Desde tiempos remotos, muchas de estas costumbres estuvieron asociadas a celebraciones que se realizaban en España y otros países europeos en diversas épocas. Estos ritos marcaban las diferentes fechas del calendario en las que acontecían momentos importantes de actividades agrícolas, cambios climáticos o eventos astrológicos. Un ejemplo de esto es el solsticio de invierno, situado el 21 de diciembre y definido como el día más corto del año. Fue una fecha que en algunas culturas antiguas sirvió para la celebración de complejos rituales. En Venezuela, las fiestas del ciclo navideño rememoran episodios de la vida de Jesús en las fechas que los sitúa la historia sagrada. Se llevan a cabo representaciones en los que figura la imagen de Jesús en los nacimientos instalados en la habitación principal de las viviendas o con complejas danzas en las que los participantes usan una indumentaria especial y que se llevan a cabo dentro y fuera de las iglesias. En este Encuentro.com haremos un recorrido por los diversos puntos de la geografía nacional y conoceremos las distintas fechas del calendario navideño venezolano. En las poblaciones de Limón y Chuao, Estado Aragua, y también en Aguascalientes y San Joaquín, en el Estado Carabobo, se lleva a cabo en el mes de diciembre y como homenaje al niño Jesús, la danza de los pastores. Los participantes son pastores y pastorcillas, todos de sexo masculino, ataviados con indumentaria especial. También están los cacheros, que guían la danza. Otros personajes, como el titirijín, el viejo y la vieja, pueden formar parte del conjunto. Los pastores nuestros bailan, más que todas las pastorcillas, muy rápido. En cambio, los de San Joaquín, los de otros estados, bailan más lento. En estas poblaciones de Aragua y Carabobo, los pastores llevan un bastón de ritmo o gajillo, con los cuales marcan los compases de la música. Quienes representan a las pastorcillas, usan una maraca en la mano derecha como en las ceremonias rituales indígenas. Todos los años es promesa. Pero hay promesas de rodillas que lo pagan en romería que llaman, en romería. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!